Bueno, se cayó Marce Fue tan bueno mientras duró la nata Nos ilusionamos tanto, negra Tanto, tanto, tanto ¿Quién quedó más golpeado? ¿Marce o América? A este punto yo ¿Por qué? Pero si se cayeron ellos ¿Este no se cayó? Yo lo vivo como algo personal Tenía su corazoncito Claro, claro Porque uno apuesta a esta industria La nata Bueno, información confirmada Siendo las 13 y 11 Se cayó el desembarco de Tinelli en América Como gerente de programación Ay, Dios, qué disgusto ¿Se acuerda que ayer contamos que Las negociaciones entre Marcelo y el grupo Estaban en una suerte de pausa Porque no se ponían de acuerdo Escuchaban la guita para la nueva programación Claro, la nata Muy bien, lo ha dicho Perfecto Marcelo Iba a ocupar la franja De las 10 de la noche De 10 a 12 más menos A mí me dijeron que él quería hacer showmatch Todos los días Claro, todos los días A mí me dijeron que él quería hacer showmatch Bailando Lo siento, no Lo siento Lo siento, no Porque a mí inicialmente me habían dicho que por razones presupuestarias Llegábamos con suerte al humor Claro Pero bueno, él tenía ganas de hacer showmatch bailando La edición, una nueva edición de Bailando por un sueño Perdón Pero bueno, claramente no cerraban los números Le voy a leer textual Me dijeron Riñón, riñón, riñón Sí La propuesta artística de Marcelo es impagable para América y para cualquier canal Ok Me dijeron Leo textual La idea de que sea el gerente de programación ya no existe más Ha muerto Sí, o sea no me dijeron Mira, vamos a ver Llámame mañana Si querés lo charlamos más adelante No llame No Nosotros lo llamaremos Sí Que se vaya, que se vaya Que se vaya Que se vaya Sí, exacto Me dijeron La charla siempre fue amigable En los mejores términos No descartamos que la fría pueda sumarse a la lista de productoras de contenidos Que proveen al canal Sí, ok Suficiente Suficiente Dame, dame, dame un minuto con vos Esta que fracasa en todos lados Que no ves como lo necesito Sacame esa imagen que vomito Sacame la imagen que vomito Pero cuando empecé con problemas de hemorroides Tuve que parar un tiempito No me caes ahora Sin por favor Problemas de hemorroides Tuve que parar un tiempito No, lo que faltaba Y continúa Bienvenidos a STO Un aplauso, un aplauso a toda la gente A toda la producción Muchas gracias a América Muchas gracias a la fría Hijos de puta O sea, de ser el rey de América El gerente de programación Después me dijeron algo que también está en línea con lo que me dijo el riñón Me dijeron, vamos a armar propuestas con mayor adaptabilidad presupuestaria No barata Y me dijeron, seguimos avanzando en esa línea O sea, las versiones son coincidentes más allá de que unos son un poco más categóricos, contundentes Me dicen, repito la frase porque es bastante impactante La idea de que él sea el gerente de programación ya no existe más O sea, ayer hablaba con un decisor y me decía ¡Qué pérdida de tiempo! Son mentirosas, bufas Yo voy a decirle un dicho que decía mi abuelita ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Me siento muy feliz de haber terminado el secundario O sea, me siento orgullosa por mí misma ¡La guitarra de cabio! ¡Sí! ¡Gracias!